Para obtener la exoneración de un inmueble, este debe ser la casa de habitación del jubilado o pensionista, además de ser su única propiedad en el país. Los ingresos nominales del núcleo familiar no deben superar los 15.260 pesos. Asimismo, el valor del inmueble no puede superar el importe de 529.626 pesos. También existe la posibilidad de obtener exoneraciones parciales en caso de valores superiores. Para el inicio del trámite se deberá presentar cédula de identidad, recibo de pasividades de enero 2015 y documentación que acredite ingresos del núcleo familiar, recibo de pago de la contribución 2014 y documento que acredite la titularidad del inmueble.